Música Mira, me van a enfrentar contra amigo mismo Y otra cosa que os he dicho antes, no sabía esto de la conexión que marcase aquí Yo veo con cuatro palos porque hay un cheto conexión Y bueno, supongo que se notará si juegas contra alguien que tiene la conexión de la NASA O contra alguien que tiene una conexión normal Me gusta mucho, por ejemplo, otra cosa, como está dibujado este cuervo Que se ve que es un cuervo, pero bueno, que tiene sus cosillas, ¿no? Esta, no sé, me gusta, me gusta dibujar Este creo que sabe jugar, menos que yo todavía ¿Dónde estás? ¿Where are you, motherfucker? Y se esconde, ¿vale? Y este, sé que estás ahí Y me ha matado, vale Lo cual quiere decir que el pavo este tiene Pues eso, por lo menos la salud o el daño subido El daño, el daño Fijo que el daño Subido en el arma Porque me ha reventado con la minga Lo que todavía no sé es como se... Lo que no me he preocupado de mirar Es como se escogía Creo que era así Bueno, da igual No sé, me ha dado querer jugar otra vez el tío Ahí va, esto no sabía yo Pues menos a cagada, ¿no? ¿Me ha matado, tío? De verdad A ver, a ver, yo es que no entiendo esto ¿Cómo me mata tan fácil? ¿No es repetición de la jugada o algo así, tío? Pues vaya comillación Otra cosa que me hace mucha gracia Es eso que pone ahí Victorious, ¿no? Pero qué coño es esto, tío De Victorious Lo... Lo han medio traducido, ¿no? O sea, se han quedado ahí a medias Pero bueno, otra de esas cosas que me hace gracia, ¿no? De este juego Vamos a cambiar otra vez de bandido, ¿no? Ya que ya nos han humillado con los dos Pues a ver si conseguimos ganar otra vez Madre mía No sé si ya os lo dije, pero bueno Otra vez, si no, lo vuelvo a repetir Algún día, supongo, me pondré así un poco serio Y os empezaré a explicar Bueno, a explicar No, mal dicho Está mal dicho Mira, este tiene menos conexión Igual es que la gente que tiene menos conexión Mata mejor, ojito Van como lagaos, ¿no? No, vale Eh... ¿Cómo se iba diciendo? Bueno, bueno, bueno Vale ¿Cómo se iba diciendo? El tema... Pues siempre renazco aquí en este lado, tío Algún día me pondré serio Y haré... Y haré algún vídeo decente Sobre la vida del chico pálido Y el niño imberbe Me gusta muy Hostia, ¿pero cómo haces? Oh, bueno, bueno De verdad, tío No le he hecho nada Ojo, madre mía, tú ¿Qué es esto? Creo que... O sea, esto... Esto es de traca, tío O sea... No, tío Es que en cuanto se levanta Me vuelve Y encima no le doy Venga, hombre Venga, ya vete a tomar por culo, hombre No me jodas Pero ¿cómo puede ser, tío? Que sea tan manco O es que solo me junta Con gente que es buena De verdad O... No entiendo No entiendo un cagado Pues bueno Dicho esto Y el... Gol todo este Victorious Eh... Me voy a despedir Nada, a lo dicho Algún día me pondré A... A explicaros A contaros un poco La historia De estos dos personajes Que tengo hechos Algún día igual Me hago más personajes Y también nos contaré Sus... Bonitas O tristes historias Y nada Como os he dicho Al principio En el capítulo anterior Porque creo que Por lo largo Que va a ser Van a ser dos capítulos Que mierda Yo se iba a decir ¿Ves? Eso Como os decía Al principio Del todo Seguramente serán Tenía que haberle Seguido otra cosa Al final Se me ha ido la perola Pero del todo Ya no sé Lo que se va Ah Ojito Vale ¿Veis? Como os decía Al principio Del todo Me suelo ir mucho Por los cerros de duda Y luego acabo No sabiendo Lo que os iba a decir Y bueno Creo que Este vídeo Estos dos han sido Buena muestra de ello Así que nada más Con Estas humillaciones Estas derrotas Que me he cascado hoy Me voy a despedir ya Porque esto Veo que no Tiene ningún sentido Así que nada Hasta otra Chao